Instituto de Ciencias Nucleares. Esta comunidad de la UNAM realmente se siente muy honrada de que nos acompañe el día de hoy para participar en el tercer simposio de la red de quiralidad que en esta ocasión le corresponde a nuestro Instituto de Ciencias Nucleares que se lleva a cabo aquí. La simetría está presente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, en investigaciones que desarrollamos comúnmente, por lo que podemos decir que siempre estamos vinculados a este concepto. El día de hoy vamos a participar justamente en un simposio que esperamos sea de la UEDU. Agradezco a todos ustedes, de hecho el día de hoy nos acompaña en el presidio el doctor Ignacio Garzón Sosa que viene en representación de la doctora Cecilia Nogués Garrido, directora del Instituto de Física y el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares. Muchos de ustedes quizás no están tan vinculados con la simetría de los objetos y sus propiedades a partir de estas simetrías, por lo que consideramos nuestro evento una gran oportunidad para que se vinculen con los organizadores y ponentes durante este día. Los ponentes presentarán muchos aspectos diferentes sobre quiralidad, tanto desde el punto de vista físico como un enfoque químico y biológico de esta fascinante propiedad de la materia que aún no ha sido totalmente explicada, particularmente en los sistemas vivos. También este tercer simposio de quiralidad quiere resaltar la labor pionera del doctor Germinal Cocho Gil, iniciador de esta actividad académica, por lo que queremos honrar su memoria durante nuestro evento en el Instituto de Ciencias Nucleares. A continuación le pediré al doctor Ignacio Garzón Sosa que, por favor, nos dé una pequeña bienvenida. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero decir que la doctora Cecilia Nogués, directora del Instituto de Física, se disculpa por no estar presente aquí, por problemas de agenda previamente completados. Entonces, lo que sí me dice es que nos desea, porque yo también soy participante de este simposio de quiralidad, éxito en todas las actividades que desarrollemos. Después, pues, yo también estoy muy contento de estar aquí. Me da mucho gusto que este simposio, que se inició hace año y medio, me parece, continúe aquí y que ahora aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares nos reunamos nuevamente. Creo que este tema es uno de los pocos quizá que hay en la ciencia que puede unir varias áreas y hacer este tema multidisciplinario y creo que vamos en el camino correcto para lograr que en la UNAM podamos integrarnos un poco más las diferentes comunidades científicas en diferentes áreas. Entonces, estoy muy contento de que este simposio continúe en esta ocasión y en la tarde, pues, veremos que haya propuestas para continuarlo en el futuro. Por otro lado, también quiero decir algo sobre... Este simposio está anunciado también como en homenaje al doctor Germinal Cocho. Actualmente yo soy el jefe del Departamento de Sistemas Complejos. Entonces, a nombre del departamento y a nombre de los investigadores relacionados con sistemas complejos y todos, yo creo que en nuestro departamento, pues, nos unimos a este homenaje, a este que lo iniciamos con este simposio. Y les comunico también que la semana próxima, el 3 de octubre y el 10 de octubre, se harán otros homenajes en el Instituto de Física a la memoria del doctor Germinal Cocho. Como han dicho, él fue un impulsor de este simposio. Antes hizo muchas más tareas relacionadas con esto, pero en los últimos años, pues, le dedicó mucho interés a este simposio. Entonces, me parece que un homenaje para él sería que este simposio continuara en el futuro y que aprovechemos este marco para, no solo para recordarlo, sino para que nuestro trabajo en esta área, pues, continúe y progrese adecuadamente. Entonces, estoy muy contento de participar aquí y muchas gracias. Y les repito, la doctora Nuez les manda un saludo y nos desea que todas las actividades se realicen con éxito. Muchas gracias. Pues, bueno, ahora me tendría al doctor Miguel Alcubierre, director de este instituto, que por favor, declara inaugurado este evento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida al Instituto de Ciencias Nucleares. Bueno, muchos son de casa, pero los que no son de casa, bienvenidos. Espero que este sea un evento muy exitoso. Siempre me da gusto tener este tipo de eventos en el instituto. Este en particular, de Quilaridad, yo confieso que soy de los que no saben mucho el tema. Porque no se aplica mucho en el área en la que yo estoy. Pero tengo entendido que es algo que, además, como ya mencionaron, que involucra muchas áreas. Es un tema realmente multidisciplinario, involucra la física, la biología, la química. Entonces, en este sentido me parece que es particularmente importante que el evento suceda en este instituto, porque somos un instituto particularmente multidisciplinario, donde hacemos química, donde hacemos también algunas cosas de biología, donde hacemos desde luego física fundamental, donde la Quilaridad sí es también muy importante. Entonces, sí es bien importante que nosotros participemos en un evento de este tipo. También me da gusto que sea en homenaje a Germinar Cocho. Estábamos hablando de Germinar hace unos momentos. Nunca fue mi maestro, pero sí lo conocía bien. Me tocó ser estudiante en el Instituto de Física y ver varias de sus charlas y verlo paseando por los pasillos todo el tiempo. Me da gusto que se le haga un homenaje aquí a Germín. Tengo entendido también que la semana que viene habrá un homenaje a Germín en el Instituto de Física. Entonces, también, si alguno de ustedes pueden atenderlo, yo creo que sería también importante. Y bueno, sin más, les doy otra vez la bienvenida y declaro inaugurado este evento y espero que sea realmente un evento muy exitoso y que todos aprendamos mucho. Ojalá me hubiera yo podido quedar, pero me voy a tener que ir, pero sí me interesaría aprender. Pero bueno, muchas gracias a todos. Buenos días y que sea un buen evento. Bueno, pues, muchas gracias. También agradecemos muchísimo al comité organizador que estuvieron tan al pendiente de que este evento se llevara aquí. Bienvenidos y buenos días. Gracias.